Años atrás, había un destino con el que fantaseaba día y noche. Un paraíso que, presuntamente, solo parecía ideal para gente adinerada. Algo que, evidentemente, yo nunca iba a poder permitirme. Bungalows encima del agua, nadar con tiburones... Infinidad de lujos que este paraíso terrenal tiene por ofrecer solamente a gente rica. Un lugar que no deja indiferente a nadie. Las Islas Maldivas están situadas en el Océano Índico, al sur de India. Es un conjunto de 2.000 islas coralinas, de las cuales solo 202 están habitadas. Y 87 dedicadas al turismo. Pero, si hay algo que me llamaba más la atención que sus aguas cristalinas y sus playas blancas, era lo siguiente. ¿Quién está detrás de todo el lujo y esplendor del que tanto luce Maldivas? ¿Dónde estamos actualmente en Mafushi? Una isla localizada en Maldivas. El turismo de Maldivas no estaba aprobado para todo el mundo hasta hace 10 años. Se construían resorts en mitad de islas desiertas. Y la única opción de visitar Maldivas era pagando unos 2.000, 3.000 hasta 10.000 dólares por noche en los resorts de lujo, all inclusive, donde entrabas y vivías el sueño maldiviano. Pero hasta hace 10 años se permitió a los locales por fin construir sus propios hoteles en las islas locales de Maldivas y así poder vivir del turismo. Ese turismo que, por cierto, no se podría mantener ni hacer posible sin la ayuda de estas increíbles personas, que son las que están detrás de todo el esfuerzo que no se ve a primera vista. Inmigrantes surasiáticos que lo dejan todo para mejorar su vida. Maldivas está en un proceso constante de construcción. Y dado el gran auge de hoteles que se están construyendo, la demanda crece cada día. La gente que está trabajando aquí proviene de los países del sur de Asia. Aquí estamos en mitad de una obra, de un hotel posiblemente, futuro hotel. Debería ser la hora del descanso de los trabajadores. Aquí los Maldivos son los propietarios de los locales, son los dueños de los hoteles, de los restaurantes, de las propiedades. Ellos no trabajan para nadie. Sin embargo, tienen un tipo de acuerdo con países como Bangladesh o Sri Lanka o India para importar empleados de trabajos no especializados, como lo es la obra, por ejemplo. Y ellos son la mano de obra para esta construcción. Estamos de Morrocco, pero fuimos en España. ¿Tú trabajas aquí? ¿Te gustas? ¿Es bueno? Alhamdulillah. Bye. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Que la mayoría de las personas que trabajan aquí son de origen bangladés. Puedo decir que más del 70% de la inmigración es de origen bangladés. Salam alaikum. ¡Hasta la próxima! Tener en cuenta que las personas que han venido aquí a trabajarnos por puro capricho, estas personas tienen familiares que dependen de su salario mensual. Vamos a ver un poquito de cuánto es el salario mensual de esta gente, las condiciones laborales en las que trabajan, las horas que dedican al trabajo y cómo viven en su día a día. ¿Cuál es tu nombre? Soni. Como esta cámara. ¡Oh, ¿verdad? Soni cámara. ¡Oh, ¿verdad? ¡Oh, ¿verdad? Soni cámara. Ok. Así que nos gusta más. Dos días. Cuando tienes un buen educa, no quieres ir para un mejor trabajo. Así que debemos reunirnos a Bangladesh, a Indians y otros países. Mabuchi es considerado el más famoso de los países en Maliu. Especialmente en las locales de turismo. Yo diría que menos de 1% de nuestra población tiene trabajos en empleo. Otra cosa es que somos muy famosos para el pescador. La mayoría de los jóvenes van a pescador porque ganan mucho dinero que los trabajos normales. Si es, digamos, durante la temporada, la temporada de pescador, pueden ganar por semana, por semana, más de $2,000. Están los pequeños saliendo del cole y vienen las mamis a recoger a sus niños. Aquí todo el mundo se desplaza con motos, nadie usa un coche, evidentemente la isla es pequeña y las calles son estrechas. Un coche no va a caber, pero sí que hemos llegado a ver un coche, ¿verdad, Viajia? No es realmente necesario tener un coche para moverte por aquí. De hecho, para cruzar esta isla, Viajia y yo hemos necesitado menos de 20 minutos para cruzarla entera y visitarla. Acompañadme a visitar una de las maravillas también que están y que creo que es importante que las conozcáis. Porque creo que este dato es ignorado por la mayoría de la gente que visita Maldivas. Maldivas es un país musulmán. Lo sé, yo también estoy igual de sorprendida. Lo cierto es que la religión oficial de este país es el Islam, practicada por más del 98% de la población. Y por defecto, todos los ciudadanos por decreto de la Constitución están obligados a ser musulmanes. La Constitución designa al Islam como la religión del Estado. Exige que los ciudadanos sean musulmanes. Un dato curioso es que allá por el siglo V antes de Cristo, Maldivas era un país totalmente budista. Llegó de la mano de los primeros habitantes que fueron los Girabaru. Después llegaron los cingaleses, que son el grupo étnico mayoritario de Sri Lanka. Y finalmente llegó el Islam de la mano de comerciantes árabes, ya que su interés se hizo prominente por toda la región. Como podéis ver, esto es una mezquita. No hace falta ni que pongan alfombra. El suelo está espectacularmente limpio. Y creo que esto es una estrategia que hacen para no llenar la mezquita de arena. No he preguntado a nadie, pero me parece que es por eso. Esta es la zona de las mujeres. Está como tapada. Las veces que he rezado aquí no había nadie, solo he rezado yo. Mirad la cantidad de coranes que tienen aquí apilados para leer. Tienen ahí alfombras pequeñas por si te apetece rezar sobre una superficie suave. Y el suelo es de azulejo. Huele muy bien esta zona de los hombres, que es donde rezan los cinco rezos diarios. Con los grifos pueden hacer la abducción para el rezo diario. Vamos a entrar a un supermercado 100% local. Esto no está hecho para turistas. Para que podáis ver el alto coste y nivel de vida. Salam alaikum. ¿Cómo estás? Hola. Oh, está tan calado aquí. ¡Oh, es halal! Tengo que estar mirando los ingredientes para saber si algo tiene cerdo o alcohol. Lo cual para un musulmán es bastante agradable. Alubias por 10 rupias. Un euro con... Treinta. Treinta. Se dice una manzana. Treinta céntimos una sola manzana. ¡Wow! Súper caro. Esto, si quieres llevarte un kilo, ¿por cuánto te va a salir? Un montón. Yo creo que importan todo. Mirad, el atún por ejemplo. Veinte rupias. Dos euros. Una sola lata. Es una pasada. ¿Cómo es posible que sea tan caro esto? Dos euros. Esto sí que es caro, eh. Mello carne. Esto son cinco euros. Mortadela. Setenta rupias. Tengo que ser rica para vivir aquí. Seis euros la mortadela. Cuando en la carnicería cuesta un euro con cincuenta. Máximo. Siete euros. ¡Wow! Si cobras 200 euros al mes aquí no puedes comprar una mortadela. Créeme que para un inmigrante que trabaje aquí no va a ser posible para ellos. Aquí hay especias que también cuestan entre seis y siete euros. Productos de higiene. Treinta y cinco rufias. Una pasta de dientes. Dos euros. O sea, mejor no ni lo vemos, ¿no? Si la comida es cara. Yo el otro día compré una chancla falsa por diecisiete euros. Y se le ha acabado rompiéndose. Esta se la han prestado a un amigo. Nescafe por trescientas sesenta y cinco rufias. What? Veintiséis euros. Veintiséis euros. Veintiséis euros. Es una... Es un bote de café soluble que puede costar perfectamente tres euros máximo si fuera de la mitad. Es caro. Los cereales iguales cinco rufias. Hostia. Cuatro euros. La leche es cara también. Hay cosas baratas así de este rollo. Sobre todo los productos de India aquí son los más baratos. Por ejemplo, esta marca es India. Hay cosas importadas que son muy caras. Hostia. Un zumo. Treinta y cinco. Bueno, siete euros. Un zumo, eh. Wow. Las noodles, por ejemplo, estas cosas, como digo, que se fabrican aquí en Asia, como India, Sri Lanka, que está cerca, pues es barato. A lo mejor son precios normales, ochenta céntimos. Pero sí que vemos que las típicas marcas internacionales, por ejemplo, un champú OHS o cosas así, una Pringles, es caro. ¿Cómo es la vida aquí? ¿Es caro el costo de vivir o es caro? No, es caro. ¿Es caro? Es caro también para las personas locales. Sí. Justo como habéis visto, el colega de la tienda, que es de aquí, nos ha dicho que en verdad hasta para un local es caro vivir aquí. Más que nada porque después del COVID, por la inflación y tal, es un país que depende de la importación. Entonces, cuando hay inflación, hay subida de precios de petróleo, de energía, de todo eso, los países que más sufren son los que más dependen de la importación. Y este es un país ejemplo de todo esto, que importa más del 90% de la gente. ¿Dónde estás? Soy de Bangladesh. ¿Estás de Bangladesh? ¿Te gusta la vida aquí? Sí, me gusta. ¿Cuánto tiempo has llegado? Estoy aquí, como seis años. Estoy planeando ir en general. ¿Te ganaste buen dinero aquí? Sí. No. No, normalmente es de 400, $500, $600, $600, $200, $600. La empresa payes food, rent, room, a casa. ¿Y el costo de vivir es muy bueno? Es como $400. ¿Qué más vale? ¡Es muy bueno! Sí, muy bueno. Tras conversar con el amable panadero, la pregunta que más rebotaba por mi mente una y otra vez era, ¿cómo es posible que toda esta gente pudiera permitirse alquilar una casa que costara 400 dólares mensuales? Estamos hablando de que el salario promedio apenas llegaba a los 300. Ahora bien, en algún lugar tenía que dormir toda esta gente, así que me aventuré a recorrer las calles más recónditas de esta pequeña isla para enseñaros la realidad en la que viven. Esta es la parte menos turística de toda Maldivas y esta es la zona en la que no vas a ver a ninguna modelo posando para enseñar en Instagram sus locazos ni las playas exóticas que tiene este país. Esta es la zona donde vas a ver a inmigrantes trabajando, intentando sobrevivir y llevando su vida de la mejor manera. Parte de su salario va hacia países como Bangladesh, Sri Lanka o India para ayudar a sus familias a subsistir ante las duras circunstancias en las que las han dejado. Es increíble la cantidad de obras en proceso que hay en esta zona de la isla y todos los obreros son inmigrantes y viven bajo circunstancias muy precarias de las que nadie habla y a los que nadie defiende. Supongo que estas escenas no se ajustan del todo con la imagen que tenías de Maldivas, que se caracterizará más con playas exóticas, esa sensación de felicidad que nunca se acaba y mucho lujo. Aquí verás todo lo que se esconde detrás del confort de las hamacas de los resorts. Aquí se esconden los menos valorados, gente inmigrante que se desplaza dejando atrás su hogar para trabajar y hacer dinero para sus familias. So, you know, we have six personas, so like a bed, I have one, 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 one is like six personas. I am sleeping in my bed. Yeah, I have the food in the company will give the accommodation and staff food for company. I like food actually, you know, the if not my county, right? So actually, I need somewhere. So I have to eat something like a fish, like a chicken, like a beef. I miss my family because I worked like like two years in Maldives. So if I finish my contact, two years I have to do my visa. Then I want to go my county. I like my job, you know, I like my work always. I have to do if I have settled on my duty roster. So, you know, some bus making you come like four o'clock to one till one o'clock. So if I have four o'clock schedule, but I have to go one hour before I came to the duty because I like my work hard. After finishing my work, then I can go with friends. So my room, my salary is basic three hundred dollars. So services like a thousand two hundred. So, you know, I send in for I keep the hundred dollars then 250 I send my county because I am older one. I have three brother one sister. If I not send, they cannot study. If I send in, they can study. I have to fuse, I have to try to go to the country, in like Dubai or Italy. I miss my life. I have to try to go. Insha Allah, if I can, I can go. You are such a hard worker person. Yes, thank you so much. Ver estas imágenes y sentir el estado en el que conviven todos los extranjeros y obreros no especializados en Maldivas, todos marginados en un solo barrio, me rompió el corazón. Me ha hecho reflexionar en todas las desventajas en las que tendría que enfrentarse día tras día en un país que les ha acogido para ser la mano de obra de la construcción y del turismo. Los comerciantes y el marketing han hecho un trabajo espectacular enseñando esas playas exóticas, todo el lujo que tiene este país y se han olvidado de hablar de que hay personas que viven en condiciones precarias, condiciones bastante duras. Como habéis visto, los materiales de las casas no son materiales de calidad, materiales pobres. Como hemos visto con Maruf, nos ha comentado que incluso pueden llegar a vivir de seis a ocho personas en una sola habitación con camas o con literas. La mayoría estaría compartiendo una habitación, alimentándose de prácticamente lo mismo todos los días y trabajando a diario bajo un sopocante sol que atraviesa los 39 grados con una sensación térmica mucho más mayor debido a la humedad. Y esto es algo que en la televisión no te lo van a contar, no te van a hablar sobre las 12 horas diarias que puede llegar a ser un trabajador inmigrante en las partidas. Eso, creedme, que no lo vais a ver en ningún medio de comunicación. No sé si podéis apreciar en todo lo alto, porque eso está súper lejos, pero mirad, ahí están los obreros trabajando bajo un sol súper duro de las 12 del mediodía. Hororosa. Observar su comportamiento y ver lo trabajadores que eran, a pesar de los obstáculos y dificultades a las que se enfrentaban todos los días, sentí que yo no estaba siendo lo suficientemente agradecida con Dios por todas las bendiciones que me han tocado vivir. Si con algo nos tenemos que quedar, sin duda alguna, es con su actitud. Y aprender de ellos, que por muy duras que sean las circunstancias en la vida, no hay que perder nunca la sonrisa y la buena actitud. Si te ha gustado este vídeo, aquí te dejo el último que he subido. No olvides darle a like y suscríbete si te ha gustado este vídeo porque pronto vendrán vídeos como este o incluso mejores. Nos vemos en el próximo vlog de Oh My Heaven. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!